Hola, hola mis amigos, mi parcero, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es este mi oferta, abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmos. Y si yo te dijera que es hoy, es hoy, es hoy la oportunidad para que tú puedas hacer estos intercambios y además no olvidar hacer esto para que tú puedas obtener y potenciar muchos recursos para tu cuenta. Lo primero que te tengo que decir es que es hoy, es hoy, es hoy, nada más y nada menos que lo que muchos esperaban, lo que muchos anhelaban desde hace muchísimo tiempo. Y te hablo nada más y nada menos que de esto que ves en pantalla. Por fin, todas las piezas de Thanatos están en la tienda de Ciclado para intercambio por Oricalco Divino. Así que si tú eres uno de los que estaba esperando para poder comprar, canjear esta renacida, es hoy. Así que hazlo, intercambia y asegúrate de empezar a renacer esta super renacida para este super caballero. Que a pesar de que es un caballero que tiene muchísimo tiempo de haber salido, es un caballero que su longevidad dentro del metajuego aún sigue siendo y es uno de los caballeros más fuertes de todos. Thanatos Renacido, el dios de la muerte, el dios de la destrucción, el cual masifica su renacida de esta forma y es gratis puesto que no te va a costar un puto peso y que el Oricalco, este Oricalco que ves aquí, tú lo vas a poder realizar o lo vas a poder obtener canjeándolo siempre, todas las semanas. Pero ¿cómo Galvatron? ¿Cómo se obtiene ese Oricalco Dorado, ese Oricalco Divino? Pues muy sencillo, tú te vas a la tienda y vas a hacer el intercambio semanal, semanal siempre para que lo tengas. Aquí está, Oricalco, está ahí primero, Oricalco Común por Oricalco Divino, digámoslo así, yo siempre le he dicho y de esta forma poder asegurarte siempre renacidas de gran calidad, SSS y X. Ahora bien, la segunda parte, el bonus track del video, tú dirás Galvatron, se viene ya la renacida de Artemisa para aniversario, ¿para cuándo vamos a tener esta renacida? El día de hoy, dándote el agradecimiento por tu compañía y tu preferencia, te cuento, te digo y te comento que esta renacida la vamos a tener nada más y nada menos para Año Nuevo Chino, en el Año Nuevo Chino, Año Lunar, vamos a tener la oportunidad de tener a Artemisa en la tienda de intercambio y eso cuando va a ser, el mes de febrero del 2024, es decir, que van a tener que pasar octubre, noviembre, diciembre y enero y ya en febrero la vamos a tener. Este dato me lo dieron, me lo confirmaron, no va a ser tan larga como la renacida de Tanatos, puesto que al parecer para los chinos la renacida de Tanatos era una renacida totalmente premium de un caballero que se utiliza en todas las alineaciones mientras que Artemisa es muy ocasional o secuencial dependiendo de la alineación y simplemente se utiliza prácticamente en brillo y en una que otra alineación bastante ortodoxa que no todo el mundo utiliza. Ahora bien, la segunda parte del video, si tú eres una de las personas que está diciendo Galpatron, necesito tomos de habilidad para poder tenerlos para alón de los cambas que ya se viene y está pronto a llegar en el horizonte, el día de hoy es hoy, es hoy, es hoy que te digo que hay dos formas, al ser domingo, la primera y aunque no la recomiendo si estás escaso de libros, la debes hacer o la quieres hacer, es el intercambio de las luces de las de santuario por el volumen de habilidad. Yo personalmente no lo hago, pero si tú eres uno de los que quiere tener el salón full habilidades y meterle más de 60, 70 tomos, pues aquí tienes una de las modalidades. Ahora, te voy a mostrar también una de las formas antes de que se termine porque hoy vas a poder obtener uno si no lo has hecho y mañana vas a poder obtener otro al momento que se resetee la tienda, es el momento en que tú divides caballeros y el momento en dividir caballeros, las reglas de oro cuáles son, todos los caballeros full habilidades, 5, 5, 5, 5, 5, 5, todos los caballeros bien esquiliados y dividir solamente caballeros subiéndolos hasta 5 estrellas en lo más recomendable, subirlos de forma manual porque de forma automática consumen muchos libros. Yo ya hice mi intercambio y estoy a expensas de la próxima semana, es decir, la de mañana hacer este intercambio que tanto me gusta. Este es una forma avanzada solamente para cuentas avanzadas. Ojo con esto, es muy peligroso que tú hagas esto con una cuenta o con caballeros que no los tenga full esquiliados. Por ejemplo, quienes me quedan a mí, me quedan tres copias de Tauro, el cual como te lo voy a mostrar aquí para que tú sepas que yo las cosas las hago de la forma correcta. Ya tengo Tauro 5, 5, 5. Entonces esas tres copias las voy a poder dividir y de esta forma voy a poder obtener el oricalco que tanto necesito. En cuanto a los SS, ya tengo a Atena 5, 5, 5, 5. Entonces tengo aquí la oportunidad de tener estas tres copias de Atena también para tienda oricalco. ¿Y cómo se hace eso? Pues tengo un video que lo tengo aquí en el canal subido para mostrarte cómo es, pero así en resumen es muy sencillo. Simplemente llegas, le das dividir, buscas uno de los caballeros que estando ya nuevamente al máximo tengas un duplex y lo subes a 5 estrellas. Y le das dividir aquí. Este no lo voy a dividir, sino que te muestro. Y tienes que obtener 36 de estas polvitos dorados para poder canjear un librito. Esta es la mejor forma para que ciertas cuentas avanzadas puedan obtener esto. Y como último, como bonus track, vamos a sacar entonces un videíto diciéndote de lo que tienes que tener listo para la otra semana. No puede gastar vigor, por favor, desde ya, no gaste vigor porque se vienen cosas nuevas. Por ahora, hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. Así que sin más, gracias totales y sean felices. Galva les dice hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.